¿Usted no es la peor mentira que le ha dicho a una vieja para lograr algo? No, yo no digo mentiras. Yo creo que yo alguna vez dije que sí había estado en el exterior en París, creo. Ah, bueno, en algún momento... No me podía comprobar alguna cosa diferente. En algún momento, muy joven. ¿Cómo le das? Porque no había Facebook. Yo dije que sí había estado en París y ella había estado en otro lado de París. Ella no pudo haber conocido lo mismo que yo en París. En algún momento, megué novia. Sí. Oh, duro. Pero si ya es otra cosa. Muy joven, muy joven. Pero una mentira que logre enredar. ¿Vos qué mentiras has dicho que logre enredar? Cualquier cantidad. Es más, con verdades uno no es nuevo. No, a uno le toca sacar el culebro en algún momento. Un momento en la vida cuando pidan declaración de renta para enredar, me hubiera perdido. Yo era millonario. Llegué a salir con una vieja y la primera salida fue a un bar de reggaeton y yo le dije, oh, a mí me gusta. Me daban las cuatro horas más tardas de mi vida. Pero como le dejándole picos, claro. Que te parezca. Te parezca el culebro. Llegué a salir. Tu te parezca el culebro.